sectores sociales, organizaciones y pobladores recordaron los hechos de la guerra del agua ocurrido en Cochabamba tras 17 años del suceso, además del pedido de mejores tarifas y agua para la zona sur, continúan hasta la fecha. En 1999 el gobierno de Hugo Banzer vendió a un consorcio internacional la compañía municipal de agua. En el año 2000 los ciudadanos de Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos recursos hídricos. 17 años después la lucha diaria por el acceso al agua continúa, sectores recuerdan la lucha social reivindicatoria. Cochabamba es el departamento que más se ha levantado, creemos que estos 17 años esos mártires que han dejado, que han dado vida para hacer respetar que el agua es de todos los bolivianos y bolivianas. La población quería que no se privatice el agua potable, que no se privatice el agua de riego. Pero nosotros, las bases que hemos participado en la lucha efectiva, estamos aquí y no vamos a permitir otra vez que se utilice el tema del agua como un movimiento político partidario. El gobierno de Banzer sacó al ejército a la calle y declaró estado de sitio. Unidades de la policía y fuerzas armadas se enfrentaron a la población, primero mediante el uso de gases lacrimógenos y después con disparos de francotiradores. Cuando algunas autoridades, así como Manfred de Esvilla, andaban, fungían por acá como autoridades, lamentablemente generaban políticas de privatización y hace 17 años recordamos esa tremenda guerra del agua, el levantamiento cochabambino en defensa de ese recurso tan elemental que es el agua. Hemos perdido una vida, hemos tenido más de 100 heridos. El gobernador Iván Canelas afirmó que esta lucha fue el inicio de la recuperación de los recursos naturales. Hemos transcurrido 17 años y recién estamos comenzando a resolver, en el caso específico del agua, este conflicto que a los cochabambinos siempre nos ha dañado y nos ha afectado. Hoy hemos avanzado mucho, la necesidad de que el agua como recurso elemental para la vida de las personas llegue a todas partes, todavía es una deuda que tenemos que pagarla. Hoy en día la coordinadora continúa en pie de lucha, toda vez que el agua no llega hasta la zona sur y otros sectores continúan pagando altas tarifas por un par de horas de agua. Ahora nos restringen el agua, el C-MAPA, nos recibimos agua de dos días a la semana, dos horitas, pero las facturas nos llevan elevadas, es una elevación tremenda, inclusive en algunos casos están elevando las tarifas en algunas casas, que eso es muy lamentable. Son distintas las actividades programadas por la coordinadora, se ha quedado en el caso de la ciudad de México, se ha quedado en el caso de la ciudad de México, se ha quedado en el caso de la ciudad de México, se ha quedado en el caso de la ciudad de México.